¿Cómo era la gente en 1900? ¿Han pensado ustedes en ello? Yo creo que más o menos lo mismo que ahora. ¿Que por qué? Pues porque la condición humana no varía, ni para bien, ni desgraciadamente para mal. Las gentes siguen siendo las mismas. Lo único que cambia son las modas, y eso relativamente, porque, por ejemplo, ahora vuelven las barbas, los vestidos largos de las mujeres, o la decoración de los interiores. Lo interesante, lo importante, son las vidas, son las historias. Adela es una mujer de 1900. Su marido se llama Pedro, y el íntimo amigo del matrimonio, Julián. Vamos a preguntarle, ¿cómo es usted, Adela? Pues muy normal y muy femenina. Me gustan las fiestas, la música, los bailes. Me encanta ir de compras, y también despertar en los hombres sentimientos de simpatía y de admiración, pero dentro de ciertos límites correctos, sin caer en la frivolidad o en la coquetería. Adoro a mi marido, y quiero mucho a nuestro íntimo amigo Julián. Sé que éste sigue enamorado de mí, como antes de que yo me casara, pero de un modo respetuoso y gentil, sin esperanza alguna. Admito ese afecto y se lo agradezco sin asomo de tentación, sin sombra de pecado, porque es como un homenaje respetuoso. Y me siento feliz, muy feliz. Oigamos a Pedro, el marido. Pues verá usted, yo tengo absoluta confianza en Adela. Sé que antes fue novia de Julián, y sé que él aún sigue enamorado de ella, pero no me importa, en absoluto. Ni ella ni él son capaces de una traición. Julián es mi mejor amigo, y además nos une la afición, la pasión que ambos sentimos por el naturalismo, por la entomología. Coleccionamos insectos disecados, cosa que a Adela, por cierto, le pone muy nerviosa. Nos gastamos bromas inocentes, y como nuestros pensamientos son limpios, y en nuestras vidas no hay nada que ocultar, nos tiene sin cuidado lo que piensen los otros. Ahora es Julián el que habla. No, yo no soy como Pedro. Y yo tengo celos de Adela. Sé que nunca me hará caso, que nunca engañará a Pedro conmigo, pero, ¿y con los demás? Veo en todos los hombres posibles adoradores, presuntos rivales, y Adela es tan bonita, tan femenina. Sé que hasta ahora estos celos míos son infundados, y Pedro se burla de ellos. No, no es posible esto. Pero, ¿por qué soy así? Porque tengo un alma, y vivo por y para ella. Adela es un ángel. Adela es maravillosa. Dios mío, ¿cómo sigo enamorado de ella? Plactónicamente, sin posible esperanza, pero agradezco a los dos la confianza que tienen en mí, y el dejarme vivir en su casa, a su lado. Esos son los personajes. Este es el comienzo de la pequeña historia. Con ella, escribió el inolvidable Edgar Neville una de sus obras más graciosas y más poéticas, El baile. Se estrenó en el Teatro de la Comedia de Madrid hace dieciocho años, con un éxito tan largo como resonante. Fueron sus intérpretes Conchita Montes, Pedro Porcel, Recuerdo imborrable, y Rafael Alonso. Ahora, viene a las pantallas de Televisión Española en Estudio 1. Sus admirables intérpretes, María Luisa Merlo, Ángel Picazo y el propio Rafael Alonso. y el propio Rafael Alonso. ¡Gracias! No lo dejes ahí encima que se va a romper la mesita No me rompo yo y lo traigo desde muy lejos Pero tú no eres una mesita de estilo ¿Quieres decir que soy un mulo de carga? De carga, de carga Recojo la alusión delicada y modern style Realmente no sé de dónde sacan los poetas Que soy glaucas y lidiales Las mujeres de hoy en día Sois talascas y marimachos Y los hombres la flor de la galantería No nos llamáis mulos, por lo menos somos honestos ¿Qué quieres decir con eso? Vamos, repítelo, ¿qué has querido decir? Nada, que somos honestos, ya te lo he dicho ¿Quieres insultarme? ¿Qué disparate? Pretendes decir que no soy una mujer como es debido Tú mejor que nadie sabes que lo soy No te sulfures, eres honesta pero frívola Frívola yo, ¿en qué se nota? Anda, dímelo En que no piensas más que en divertirte En pasearte por el paseo de coches En tu milor abierto con un sombrero muy aparatoso Y en que le das más importancia a un ramo de violetas en tu manguito Que a un problema social Si además nos preocupamos de los problemas sociales ¿En qué os vais a entretener vosotros? ¿Montando a caballo o jugando al billar? Pero ninguna de las dos cosas está considerada como pecaminosa ¿Y el pasearse en coche vestida con cuidado, sí? Sí, porque es como exhibiros en un escaparate Para que os vea quien quiere Y para poder cambiar miraditas con quien os guste Dejándonos a nosotros en ridículo ¿Y cuándo me has visto timarme con un desconocido? Ojalá fuera con un desconocido Lo malo es que miras a gente Que luego te encuentras en el real Y con quienes hablas y tonteas O sea, que me reprochas Que mire y se alude a mis amigos Hay diferentes maneras de mirar Yo miro, a ver Adiós ¿Quién era? El tonto de Javierito Que por cierto se ha enamorado De la domadora de leones de Price Así que ándate con cuidado No te suelte uno ¿Y este? Eso no me preocupa ¿Quién era? General Miller No Sagasta No Moret ¿Quién es entonces? Pedro ¿Pedro qué? Pedro, mi marido Ah, ya decía yo que no me preocupaba esa mirada Entonces, ¿qué miradas son las que te preocupan? Otras Las que le dedicas a cierto tenor Pero es posible que digas eso ¿Tú crees que soy tonto? ¿Que yo miro a Anselmi? La otra noche no le quitaste los ojos ¿Dónde? En el real ¿Pero Majadero? ¿A quién iba a mirar si estaba cantando? Podrías haber mirado a unos y a otros A la lámpara del techo A los acomodadores A ti que estabas descosiendo una silla Para ver si encontrabas chinches A Pedro que se había dormido E iniciaba un solo de ronquidos Que desarrolló durante la romanza Miraba a Anselmi, claro Porque cantaba ¿Y el jueves en el ideal polistilo Cantaba también? Ni siquiera me fijé que estuviese allí ¡Qué desfachate! ¿Qué? ¿Ya estáis regañando? Claro ¿No ves que yo soy para el señor una mesalina? Una mujer que solo mira a los tenores Pues sí señor Y nos estás poniendo el ridículo Y a ti más que a mí Que al fin y al cabo yo no soy más que un amigo de la casa Tú como marido eres el que debieras armar las broncas No, serían dos broncas en vez de una Y ya no se podría parar en casa Serían dos injusticias en vez de una Y yo llegaría a hartarme Y entonces sí que iba a mirar de verdad Y encima nos amenaza Tú tienes la culpa ¿Yo? El monopolio de las broncas conyugales Y más cuando se trata de asuntos de celos Le corresponde al marido Nunca a un amigo por íntimo que sea Oye, oye Es que yo soy más que un amigo Yo estoy enamorado de Adela antes que tú Y si no te engaña conmigo, entiéndelo bien Es porque ella no quiere Nada más que por eso Que yo estoy dispuesta a marcharme con ella en cuanto me lo diga Y serías capaz de dejar a tu queridísimo amigo A tu adorado compañero del colegio A tu colega en la investigación Solo y triste Sí Qué canalla eres No, eso no Al cabo de un tiempo Te traeríamos a vivir con nosotros Va, estás desquiciando las cosas Las estás desquiciando tú Con unos celos estúpidos Y sin ningún derecho Oye, con tanto derecho como tú Yo soy el marido Porque me hiciste una jugada Adela era mi novia ¿Haberte casado con ella? No tenía posición para casarme Pero era el amor de toda mi vida La quería desde niño ¿Y yo? ¿Y tú? Narice Que la conociste ya de pantalón largo Y cuando era novia mía ¿Haberte casado antes? Claro Casarme Para tenerte que aguantar a ti de amigo de la casa Siendo tú Más buen mozo que yo Además Yo tenía que esperar a que se muriese mi tía para heredar Tampoco yo podía casarme entonces Claro Pero te aprovechaste de que yo estaba en Filipinas Para que se muriese tu padre Y para quitarme la novia Oye, oye Parece al oírte Que lo hubiera asesinado yo Nunca he querido indagar Si la muerte fue natural o no Entonces Yo soy un asesino Un parricida Y tú un imbécil Y tú un traidor ¿Y tú un...? ¿Qué? ¿Ya estáis empezando? ¿Eh? ¿Pero qué significa esto? Que voy a probarme un traje Y no quería perderme Vuestra discusión Pero a ti te parece decoroso No A mí no Es provocativo ¿Y qué haces ahí? Nada Ya te he dicho lo que me parece Y ya es bastante ¿Me quieres explicar Si en estas abundantísimas ropas menores Se ve un centímetro más de piel Que en los trajes de noche? ¡Es provocativo! Hasta este calzonazo Lo ha reconocido así ¿A ti te provoca? ¡Me indigna! ¡Pero me provoca! ¿Y qué? ¡Nada! ¿Qué más quisieras tú Que tener algún poder sobre mí? Que yo tuviera algo que ocultarle a este Para entonces campar por tus respetos Sin temor a mis censuras No sabes cómo te agradezco Este favor que me haces ¿Cuál? El rechazar las provocaciones de Adela Como que me has puesto institutriz Señorito de compañía No tenéis principios Eso es lo que os falta Tú siempre picas ¿Verdad? ¿Yo? Pero, hombre ¿Aún no te has dado cuenta De que lo que le gusta Es que nos peleemos? Sí Eso es lo que le gusta Ah, oye ¿Qué? ¿Has visto lo que he traído? No Mira En esta cajita la tienes ¿Eh? Pero si es la mantireligiosa australiana ¿Y cómo la has conseguido? Ah, no Ni hablar Aquí no me ponéis Vuestras repugnantes cucarachas Cucaracha Cucaracha Pues verás El capitán de Magallanes La consiguió en Hong Kong También es naturalista Es preciosa Fíjate en el color irisado Sí Mira Cucarachas Es muy diferente de la nuestra Vamos a compararlas Sí, espera Aquí las tienes Sí La española es más grande Pero esta Qué fina es Fíjate en la membrana dorsal Tiene todo el sistema nervioso visible Oye, Pedro ¿Eh? No me habías dicho esto Ah, sí Sí, la mosca alpina La compré el domingo ¿Y te la habías callado? Pues Pues creí que te la había dicho No mientas Te aseguro que ¿La ha visto escoriaz antes que yo? No la ha visto nadie La compré en el rastro el domingo La traje a casa Y no la ha visto nadie Júralo Jurado ¿Por quién? Por Adela Bueno Podrías haberme avisado ¿No había otra? No Si la hubiera habido Te la hubiese comprado Pero ya sabes que esta puedes considerarla como tuya ¿Me la podré llevar a casa un día? Sí, pero ahora no Espera un tiempo Cuando se me haya pasado el capricho Te la dejaré un mes No, un mes es mucho No quiero abusar Con unos días me basta Le diremos a escoriaza que yo tengo otra Y así cada vez que vaya a casa del uno o del otro Se encontrará con la mosca Creerán que son dos Y me dan lo que rabia Tal vez A lo largo de la vida Encontremos otra mosca alpina La encontrarás tú Que eres el de la suerte Como te pasó con Adela No, el que la encontró fuiste tú Sí, pero se casó contigo ¿Sabes lo que me han dicho? ¿Qué? Prométeme el secreto, ¿eh? Podría tener un disgusto y gordo ¿Ha prometido? Parece ser que la famosa cucaracha japonesa De la colección de escoriaza Dime, dime Secreto, ¿eh? Lo juro Pues es falso Parece ser que en Marsella Hay una banda de falsificadores internacionales de insectos Que se están haciendo ricos Engañando a los naturalistas y a los museos Y escoriaza compró su famosa cucaracha japonesa En Marsella Y me ha dicho Rivas ¿Qué, qué? Que es falso ¡No! Pedro Oye No hay que repetirlo Sería demasiado cruel Una crueldad inútil No es mal chico Es coriaza No No No, no Es que no se cansa uno de mirarla Es bellísima ¿Os gusto? Divina No se puede pedir más Sí, se puede pedir que no sea tu mujer ¿Creéis que gustaré? ¿A quién? ¿A todos? ¿No se veis tú una así para no gustar nada más que a los de casa? Estás preciosa Anda Ven a sentarte entre nosotros ¡Cleopatra! Igual que en el colegio ¿No puede ser Cleopatra? ¿Sigues confundiendo a Egipto con Grecia? Me refería a una griega que se llamaba Cleopatra Anda, ir a arreglaros vosotros que no quiero llegar tarde ¿Dónde? Al baile ¿No creerás que me he vestido así para pasear por la Puerta del Sol? Sí, pero no vamos a ir al Real tan temprano, ¿no? El baile no se anima hasta la una Es que vamos primero a Casa de los Piedras Cerrada para ir luego en grupo Bueno Supongo que todo esto será una broma que me gastáis ¿Y por qué va a ser una broma? ¿No pensarás presentarte en público en camisón? ¡Idiota! Es una clámide Una clámide Ya lo has oído Es un camisón indecentísimo Y yo no puedo tolerar que te exhibas en público con él Pero hombre, siempre dices lo que debiera decir yo Pues dilo tú, ¿por qué no lo dices? Porque no lo encuentro tan mal A los bailes de máscaras hay que ir vestido de algo distinto de los demás días ¿Naturalmente? ¿A que no vas de buzo? Claro que no Tú puedes ir de buzo porque no se pierde nada Pero mi caso es distinto Yo soy una mujer joven Y todavía hay quien vuelve la cabeza a mi paso por la calle No estoy lo bastante gorda como para suscitar el piropo del albañil Pero tengo la impresión de que gusto a uno y a otro Por eso procuro ir favorecida Todas esas razones son precisamente las que nos impiden autorizarte a salir así Nosotros no vamos a exhibirte a una feria o a un mercado Y menos a un baile de máscaras lleno de gentuza Y muchísimo menos a casa de los Piedra Cerrada Que reciben a toda clase de gentes y se especializan en figurones de relumbrón ¿Y qué? Que las mujeres perdéis la cabeza cuando se os cruza un tenor o un torero Y que nosotros no podemos llevarte a una casa para que te pongas a tontear con bombita Oye, vamos a no exagerar Adela no tontea Y es a mí a quien corresponde autorizarla o no a salir así Perfectamente hablado ¿A ti no te importa que nos pongan ridículo? Tú eres el único que te pones en ridículo con esas exageraciones Sí Entonces la vas a autorizar a ir al baile Sí Sí En camisón En clámide Muy bien Claro que muy bien Pues yo no lo autorizo Y para probarlo rompo mi amistad con vosotros y os dejo para siempre Me voy a mi casa Haz lo que quieras Eso es lo que quiero Idiota No estoy dispuesto a tolerar tus insultos y tus maneras Si te hubieses casado conmigo, te hubiera educado de otra manera Pero como he tenido la inmensa suerte de que no sea así Te digo que no te metas donde no te importa Muy bien, pues os dejo para siempre A ver, no seas tonto No soy tonto Tengo algo que no tienes tú Dignidad, punto honor A que te doy una bofetada Tú a mí ¿Quieres ver? Sí, hombre ¿Quieres ver? Anda Estaros quietos, estaros quietos Ven, siéntate, por favor Adiós Pero me llevo mi mantis religiosa Y además he de decirte que todos los insectos que se venden en el rastro Vienen de Marsaya ¡Mentira, mentira! ¡Canalla! ¡Tu mosca albina es falsa! ¡Se la ve contrahecha! ¡Es vizca! ¡Es vizca! ¡Canalla! Pero has visto que es falsa Decir que es falsa Decir que es vizca Fíjate Fíjate con la lupa Y verás, fíjate Pero cómo puede pensar nadie en falsificar semejante porquería Tú no entiendes de esto Anda, déjalo Bueno Pues tendremos que ir al baile los dos solos, ¿no? Ah Claro, sí Tenemos que ir al baile ¿Tampoco tienes ganas? Sí, sí, sí Y te acompaño con mucho gusto, sí Pero más tarde, ¿no? Como quieras Y si te aburre, no vamos O si prefieres, voy sola Bueno, con los piedras cerradas ¿Tienes algún interés especial en ir? Me divierte Este disfraz es bonito Voy a gustar ¿Y nada más? ¿Qué quieres decir? No, pregunto que si lo que te hace ilusión es ir a gustar a alguien en particular Ahora vas a ser tú, el de los celos No, yo no soy celoso de natural Pero no olvides que te quiero mucho ¿Tienes interés en gustar a alguien en particular? Pues sí y no Y como no hay ni va a haber nada malo en ello, te lo puedo decir Me divierte siempre gustarle a alguien en particular Y que ese alguien crea que yo no me doy cuenta ¿Comprendes? ¿Y puedo saber quién es? No, eso lo estropearía todo Además, no siempre es el mismo alguien ¿Y no temes que ese teje y maneje me ponga a mí en ridículo y a ti en evidencia? No, puesto que yo hago como si no me diese cuenta Y nada en mi conducta es ni remotamente sospechoso Pero me gusta que me admiren Que me hablen con ese tono ronco con que habláis los hombres y las mujeres que os gustan mucho Me encanta saberme seguida por las miradas en las que hay admiración y temperatura No es muy ejemplar Bueno, las mujeres generalmente no somos ejemplares A menos de ser feas Pero, ¿no te basta con mi admiración y con la de ese animal de Julián? Entiéndeme Lo mismo que a vosotros os gusta que os admiren por vuestro valor Por vuestro talento o por vuestra habilidad Nosotras necesitamos ese homenaje a veces mudo de la admiración y del deseo La mayor parte de nosotras no pedimos más Y nos horroriza la misma idea de la aventura Vosotros sois los que amáis la aventura Porque no os importa ir despeinados y con el mismo traje durante dos días seguidos Pues mira, aunque no lo creas A los hombres nos complace que admiren a nuestras mujeres Pero que las admiren todos, ¿eh? No a alguien en particular Y ese alguien en particular es el que me amargaría a mí el baile esta noche si fuera Entonces no, ¿no me vas a llevar? No Y menos yendo yo solo Con Julián la cosa hubiera sido más fácil Él hubiera administrado esos celos que yo O no tengo O no me gusta demostrar Los celos, aunque pocos Hacen falta para llevar un hogar como es debido Pero tú eres un hombre de hoy Un hombre de mundo No puede ofenderte que haya un alguien que me admire Sí, sí, yo soy todo eso Pero a pesar de ello El instinto me impulsará a romperle las narices a tu alguien en particular Y para eso hemos dejado que se marchase Julián No, ha querido irse él Y tú lo has permitido Para resultar después que tampoco tú querías llevarme al baile O sea que estabais de acuerdo Y para eso dejas que se enfada un hombre que nos adora Sí, a ti sobre todo Te engañas A ti te quiere mucho más Y lo demuestra todos los días con su respeto por mí Yo Yo le quiero también Pero está Está inaguantable Y el insulto de última hora, eso Lo de la mosca esa No, no, el tono El tono con que lo ha dicho Y la calumnia Que eso significa ¿Qué haces aquí? ¿Ya lo ves? Llegar para quedarme Si os creíais que os iba a dejar el campo libre Para que tú tuvieras todas las flaquezas Y tú, todas las libertades Os habéis equivocado He traído las maletas y luego llegará un baile ¿Nos vamos de viaje? Me instalo en el cuarto de huéspedes No os pierdo de vista ni un momento A eso he tenido que recurrir Para salvar esta casa Pero ¿No te fuiste enfadado? Sí ¿Y por qué vuelves? Vuelvo más enfadado todavía Pero vuelvo porque me llama mi deber Aquí tienes Mi mantis religiosa Y el moscardón del Alto Nilo Con ello pago mi hospedaje Generosamente No sé si asesinarte O si darte un abrazo Luego lo decidiré Tu mosca alpina Es auténtica Lo de antes era para fastidiarte ¿Entonces vamos al baile los tres? No Tú al menos No ¿Qué es lo que vas a sacar del baile? Que te admiren Ven acá Ponte aquí en medio Ahí Tú Coges la silla y acércate Yo Nosotros te admiraremos Mucho mejor que nadie Ahora Empieza tú Pero ¿Qué digo? Hombre, cosas agradables Que signifiquen Que jamás viste una mujer tan bella Tan atractiva Nunca vi cosechar No se te puede mirar Sin volverse loco de amor por ti Siento una angustia en el pecho Y un temblor en la garganta Y un deseo de tenerte en mis brazos Casi imposible de aguantar Oye tú, que eso es en serio, ¿eh? Claro que es en serio Ahora te enteras Es usted la mujer más deliciosa que mi hija más No comprendo como su marido puede perder tanto tiempo disecando insectos En vez de cubrirle de besos esos ojos Y de comerle a usted la puntita de la nariz Oye tú, que eso también es en serio Claro que sí, pero yo tengo derecho Pero esto se me ha ocurrido a mí Y tú te estás aprovechando ¡Vamos! Ninguna vez haga verdad La quiero a usted cada día más Deja ese ridículo naturalista que tiene por marido Y vengas a vivir conmigo una aventura de amor Yo soy una mujer como es debido Y no debe usted hablarme en ese tono Me toma usted por lo que no soy ¿Pero qué ocurre? Que se ha terminado este número Y que tienes tú que venir a poner el siguiente Pues vaya un vas más corto ¡Hala, hala, hala! ¡A tu orquesta! ¿No me asusté un poco fresco? Sacar a bailar así a una mujer casada Sabiendo que el marido está en el baile Sí, lo sé Pero tengo que ser yo el que baile con usted toda la noche Para que no bailen los demás Ni siquiera mi marido Su marido no me importa tanto De los detalles de su vida conyugal Lo que menos me molesta es que baile Los que me irritan son los otros ¿Y por qué supone que a mí me gusta bailar con usted? Porque usted sabe que la doy Y porque no hay piropo que valga tanto para una mujer Como saber que un hombre se muere de amor por ella Sobre todo si se muere sin esperanzas ¿Sin esperanzas? ¿De qué? Sin esperanzas de ser el único hombre en su vida El sueño de sus días y sus noches El testigo de sus intimidades El que tiene derecho a pagar sus cuentas No a todos les gusta eso No, pero todos decimos que es lo que más nos gusta Antes de que eso ocurra Entonces, ¿está usted enamorado? Hasta el último grito ¿En qué lo nota? En que me gustaría cortarme un brazo en rebanaditas Para ir dándoselas a usted En que me gustaría salvarla de un incendio O de un naufragio O vivir con usted en una isla desierta ¡Oh, todos son catástrofes! Sí, mi amor es así ¿Pero qué pasa ahora? Se interrumpió el baile para que las parejas pasen al comedor Abre esto No, no te preocupes Julián es lento, pero seguro Hola Está Ella Permítelo A ver Camarero Escancie Yo soy otro invitado Este comedor debe estar frecuentado por gentuza Porque solamente un miserable Es capaz de haber dejado una colilla encendida sobre esta mesita Y haberla quemado Será el dueño del restaurante Porque los invitados no suelen hacer esas cosas Por el contrario Como en este restaurante no se eligen los invitados Y algunos vienen a la fuerza Son ellos sin duda los que queman las mesas Cuando tratan de encolar ciertas alas de saltamonte Que las había perdido Yo no fumaba en ese momento Y tengo especial cuidado con esa mesita Cosa Que no tienen otros Que otros Otros Calma señores, calma Bebamos para que esta mesita no vuelva a intervenir nunca más en el trabajo de los entomólogos Por mi amor Por mi amor Por el mío ¿Quién es? ¿Cuál es? No le conocéis Es un señor todo afeitado ¿Bailamos? Sí Es una delicia bailar con usted Ya dentro de poco no podré bailar ¿Por qué? Adivina, adivinanza No, no comprendo la causa Pues, porque el médico me aconsejará que no lo haga ¿Qué dices? Pues eso, que sería peligroso Que podía darme un mareo No, eso no Eso es abusar No es usted un caballero Le voy a dar con un guante en la cara Te atreverás a pegar a un futuro padre de familia ¿Eh? ¿Qué quieres decir? ¿Es verdad, Adela? Dios mío y yo sin saberlo Tampoco lo sabía yo ¿De quién sospechas? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? No, 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 no. ¿Qué dice? Pues nada, que lo pasa muy bien, que tiene muchas amigas. ¿Qué dice de su marido? Pues dice que se pasa todo el día en la embajada y que solo lo ve por la noche. Malo. ¿Por qué? Porque sí, porque una mujer joven y bonita no debe andar sola, y menos en un país extranjero, donde no temen ni a los chismes, ni al qué dirán, ni a nada. Es desconsolador que sigas igual de idiota que siempre. Antes tenías celos de la madre y ahora los tienes de la hija. Eso prueba mi limpieza moral. Déjale al marido esa preocupación, hombre. Una chica de 25 años y ya casada no se va a estar todo el día encerrada en casa esperando a que el otro llegue de la embajada. Lo importante es que se quieren. ¿Nunca te han preocupado tus mujeres? Ni tu hija, ni tu esposa. No, en ese sentido no. Nunca me han dado motivos. Tienes razón de más para preocuparse. Yo no he estado nunca tranquilo con Adela. Toma, este ala debe ser tuya. Y te diré que ni una hora sigo tranquilo con Adela. Sale todas las tardes. ¿Y qué quieres? ¿Que se quede aquí viendo cómo organizamos la colección? Me preocupan tantas salidas. Está nerviosa, inquieta. No está bien. Hoy tengo que ir a recoger los análisis y la radiografía que le hicieron la semana pasada. A mí me parece que es más bien una enfermedad moral que física. Todas las mujeres que han pasado los 45 años tienen esas enfermedades morales. ¿No todas? ¿Cuándo te casas? Sería. Estaba esperando a terminar esta ordenación y otras cosas para hacerla. No hay prisa. Sí, Teresa sí la tiene. Sí, sí. Teresa es una mujer muy ordenada. Y no le gusta dejar nada en el aire. Por eso quiere que nos casemos y organicemos ya nuestra vida para siempre. ¿Y tú estás enamorado de ella? Hombre, la quiero porque es buena persona y porque sé que me va a hacer feliz. Pero ya no es el fuego del amor juvenil. No es una pasión como la que he sentido para Adela. A quien he querido de verdad es a tu mujer. Pero Teresa y yo seremos felices. Pues fija la fecha de la boda para que vaya buscando un regalo. Oye, ¿tú crees que le gustaría a tu mujer la mosca alpina? Yo creo que Teresa se desmayará de gusto. Oye. ¿Qué? ¿Tú crees que Adela se enfadará conmigo? ¿Y por qué? Hombre, por mi boda. Porque al fin y al cabo es como si la abandonara. Hombre, es como si la dejaras en medio de la calle con su marido. Es como para enfadarse, ¿eh? No seas tonto, hombre. Adela está acostumbrada a saber que estoy aquí todo el tiempo adorándola. Y temo que le moleste que ahora de repente me case con otra. Yo creo que Adela se repondrá pronto del disgusto. Y que seguirá siendo tan amiga tuya como hasta ahora. No tienes ninguna delicadeza. No captas ningún matiz. En fin, aquí la tienes. ¿Adela? No, la mosca verde que buscabas ayer. Ya la he encontrado. Ahí está Adela. ¡Mira su mesa! Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y el dolor? Bueno, gracias. Ya no le hago caso. Dentro de poco iré a buscar el plan del médico. ¿Hubo carta? Sí, una de la niña. ¿Y nada más? ¿Nada más? ¿Esperabas algo? Siempre se espera carta. ¿Qué dice Carmen? Pues nada, lo de siempre, que lo pasa muy bien. Tómalo. Adela, Pedro, vete al médico. Ahora, ahora, quiero terminar esto. Bueno, lo importante es que está bien y contenta. ¿Me puedo sentar en algún sitio sin aplastar una obra maestra? Todas las butacas están vacías. Y tu mesita, lo digamos, limpia como el oro. Me habéis puesto esta habitación preciosa. ¿Por qué no me preparáis una vitrina con ratas? Amueblan tanto las ratas. Espero que no te molestarán las mariposas que hemos colgado por las paredes. No, si es encantador ver un gusano muerto con alas. También me gustan mucho esas cucarachas que me habéis colgado por ahí. No son cucarachas, Adela. Son ejemplares rarísimos de un gran valor. Lo que siento es que no estén vivas. Porque contra ellas hay unos polvos que las matan. Pero ya momificadas no queda más que la escoba. ¿Y dónde quieres que las llevemos? Aquí es donde trabajamos. ¿Por qué no las lleváis a la carbonera? ¿Para que por las noches las vengan a visitar sus descendientes? Tendremos que alquilar un estudio. No, no. Prefiero que estéis aquí. No sé. ¿Podríais guardar las cajas que no sean de utilización urgente en un armario? Si tú tuvieras un cuadro de Velázquez, ¿lo encerrarías? Si era el retrato de una cucaracha muerta, desde luego. Bueno, haremos lo que tú quieras, pero no te preocupes. Lo importante es que estés contenta. ¿Estás contenta tú, guapa mía? Pues mira, no. Pues, ¿qué te ocurre además del dolor? No sé, me aburro. Tengo ganas de irme de viaje. De hacer cosas que no se hacen todos los días. Este verano haremos un viaje largo. Y luego, si quieres, pido un puesto afuera. ¡Ey! No. Una cosa es hacer un viaje y otra irse a vivir lejos. Bueno, eso sí que no. De Madrid no salí de ninguna manera. ¿Por qué? Por la colección. Por la colección es por mí. Yo no tengo ninguna gana de salir de España. Y tampoco me vais a dejar en esta casa solo con el gasto que tiene y además llevándote a Adela. ¿Y no crees que haría un poco raro que fuera yo solo el que me marchara y te dejase a ti con mi mujer? Y que me iba a divertir mucho. Me pondría una dueña y me haría ir con el rostro velado. Yo no he sido el que te ha dicho que te pongas ese velito. Que por cierto, te cae tan bien. Estás monísima con él. Es que el velo disimula algo el paso del tiempo. Las huellas que hay alrededor de los ojos y la falta de brillo de estos. Todo eso no hace más que embellecerte. Y en cuanto al brillo, nunca te ha brillado tanto la mirada. Es que a veces tengo fiebre. Anda, Pedro, vete a casa del médico. Sí, sí, ahora mismo voy. Bueno, adiós, Adela. Oye, ¿quieres que salgamos esta noche? Hay un baile de máscaras, pero ya sé que no os gusta. Desde luego nos negamos a llevarte. No, si insistes mucho, yo te llevaría. Pero si es posible acostarse temprano, lo prefiero. Hasta ahora, Adela. ¿Quién ha recogido el correo? Yo. ¿Y no había más carta que la de la chica? No sé. Haz memoria. No lo recuerdo. Mírate en los bolsillos a ver si hay alguna carta para mí. Toma. La estabas esperando, ¿verdad? La estabas esperando. Por eso la guardaba. Dime inmediatamente de quién es. ¿Quieres irte con tus bichos? Es letra de hombre. Es letra de hombre. Es letra de hombre, en efecto. ¿Pero quieres dejarme en paz y no meterte en mis cosas? En nuestras cosas, dirás. ¿Tú crees que yo puedo permitir que tengas correspondencia secreta? ¿Que estés todo el tiempo fuera de casa? ¿Que no te intereses por nada de lo que hacemos nosotros? ¿Y tú crees que me pueden interesar estas porquerías que estáis haciendo? ¿Que me puedo encontrar cómoda en esta casa y especialmente en este salón que me lo habéis convertido en una traperilla? Cada vez que va a haber visita, quitamos nuestras cajas. Pero es que un salón, cuando es menos agradable, es cuando hay visita. A mí me gusta mi salón para estar yo, simplemente. Sin tener que darle conversación a nadie. ¿Y quién te lo impide? Pues todo esto. Estoy harta de bichos. ¿Por qué no tenéis otra manía? ¿Por qué no coleccionáis monedas de oro, alhajas antiguas, qué sé yo, algo bonito, miniaturas? No es solo coleccionismo, es investigación. Estamos haciendo un estudio que se publicará el año que viene y que va a ser una verdadera revolución. ¿No se hablará de otra cosa? Mira, eso tiene gracia, ¿ves? Y siento perdérmelo. ¿Qué dices? Que no estaré aquí. Dime inmediatamente qué es lo que insinúas. Lo que te he dicho. Que os voy a dejar. Que necesito irme. Que necesito marcharme lejos. ¿Con el de la carta? Tal vez con el de la carta. Tal vez sola. ¿Y por qué quieres hacer eso? ¿Qué es lo que vas a salir ganando? Es muy difícil que lo comprendas. Y muy difícil explicárselo a un hombre. Porque los hombres solo conciben que una mujer quiera marcharse de su lado para irse con otro hombre. No ven más allá. No comprenden los posibles motivos que ella pueda tener para querer marcharse tal vez sola. No tienes ningún motivo para eso. Ni mi marido ni mi hija me necesitan ya, Julián. Tengo más de 45 años. Dentro de poco tendré 50 y luego 50 y tantos. Te conservas admirablemente. Yo no te daría más de 30. Gracias. Pero el hecho es que estoy viviendo los últimos años en que las gentes puedan decirme un piropo semejante a ese tuyo. Sin que sea demasiado cruel. Los años que me quedan de disimular las arrugas con el velito y con el maquillaje son muy pocos. Dentro de nada entraré en esa edad en que si no se ha perdido la coquetería, por lo menos se ha dejado una ir mansamente hacia el final. Que unas mujeres esperan jugando a las cartas, otras haciendo obras de caridad, otras dedicadas a la pastelería. En fin, todas esas actividades pasivas a que se dedican las mujeres que han dejado el servicio activo. ¿Pedro se morirá de vergüenza? No, no, de vergüenza no. Para todo el mundo me habré ido a Washington a ver a mi hija. Se lo dejaré dicho en mi carta de adiós. Luego la escribiré. Ya está. ¿Qué tengo? ¿Me voy a morir? No, no te vas a morir ni tienes nada. Nada. Molestias y ligeros dolores y nada más. ¿Y sin ningún peligro? Sin ningún peligro, está tranquilos. Bueno, ¿y qué régimen tengo que hacer? Nada, ninguno. Haz tu vida normal. Líbrate de preocupaciones. Sé feliz. Qué buena receta. Pues son las recetas que da este hombre. No recomienda ninguna medicina, ninguna inyección. Sí, uno usa analgésicos para cuando le repitan los dolores. Y si es necesario, él te dará unas inyecciones. ¿Es que me voy a poner peor? No, de ninguna manera. No, pero es que los dolores tardarán algún tiempo en desaparecer totalmente. Y mientras tanto debes olvidarte de ellos y darte la buena vida. Me gusta ese médico. Es exactamente el que me hace falta. ¿Qué te ha dicho además? Me ha dicho que se muere sin remedio. ¿Qué? Aquí está el diagnóstico. ¿Qué? ¿Qué se muere? Sin remisión. Le quedan pocos meses de vida. Los análisis no dejan lugar a dudas. No se puede operar. Se nos muere, Julián. Y además enseguida nos deja solos. Pero no hay ninguna probabilidad. Fígurate si yo habré insistido. Ha consultado con todos los especialistas y no no tiene remedio. Se nos muere. ¿Te das cuenta, Julián, lo que va a ser de nosotros cuando nos deje solos? Hay que hacer que sea feliz estos últimos tiempos que le queden de vida. Hay que sacrificarlo todo porque no tenga un solo momento que no sea de felicidad. Yo le voy a comprar con el pretexto que sea algo que a ella le guste mucho. Vamos a arruinarnos por ella. Vamos a proporcionarle toda la felicidad que seamos capaces. Sí, eso, eso. Hay que darle todo. Hay que vivir solo para que los últimos meses ¿qué digo meses? Las últimas semanas que le quedan sea la mujer más dichosa del mundo. Es preciso sacrificar nuestra colección de insectos. A ella no le gusta. Sí. Vamos a tirarlos todos por el patio como si nos hubiésemos al lado de ellos. Eso le dará mucha alegría. Pero tal vez podríamos guardarlos los más raros los que valen más la mosca alpina mi mánti religiosa ¿te acuerdas? Aquella que encontré hace 25 años o los escarabajos egipcios. No, no, no. No hay que guardar nada. Hay que tirarnos todos. Hay que hacer este sacrificio. Sí. Pero ¿qué hacéis? ¿Eh? Nada. Que de pronto nos hemos dado cuenta de que estamos perdiendo el tiempo con esta manía de los bichos y nos hemos saltado. Eso, que ya no podemos más y que los tiramos. Sí. Fíjate, mira esta caja con las moscas. Fíjate lo que hago con ella. ¡Al aire! Pero vais a matar a alguien. No, no, no hay cuidado. Es el patio de la lambrera. No hay nadie. Hacía tiempo que no te oía reír así, ¿eh? Qué alegría. Perdóname, pero es que es muy cómico que os hayáis dado cuenta de repente. Fíjate, fíjate lo que hago con las mariposas blancas. Fíjate. ¡Al aire! ¡Al aire! ¿Quién quiere ver volar a la abeja de un co de oro que los tontos creen que es un ejemplar único y bendísimo? No, no es bárbaros. Guardadlos en el desván por si os vuelven a interesar. No, no, ya nunca más. Pues dádselos al trapero. Eso sí, para que los venda en el rastro y luego lo haremos. Bueno, hay que celebrar esta decisión con una gran cena y con múltiples diversiones después. Pues sin baile de máscaras. O con baile de máscaras. Oye, ¿y tú conservas tu famosa clámide griega? Uy, se le habrá quedado estrecha. ¿Pero qué dices? Es una engordada ni un centímetro. Fíjate en mi talle. Con permiso de la presidencia. Mmm. En efecto, tiene un talle muy rico. ¿Sabes lo que he decidido? Pedir una licencia de tres meses y que hagamos un viaje largo. Primero, nos iremos a Roma unos días. Y luego, vía París con escalas en Poivet, en Paquen, nos iremos a Washington a ver a la chica. ¿Qué te parece? Estupendo, pero carísimo. No, a nuestra edad hay que gastar todo el dinero que sobra después de guardar lo imprescindible para poder sobrevivir en la vejez. Eso sí, y yo te voy a hacer un regalo que quería comparte desde hace mucho tiempo. Pero, hombre, ¿y cómo no se lo has hecho ya? Pensaba hacérselo si enviudaba y se casaba conmigo. Pero como tienes esa salud tan insultante, se lo voy a comprar hoy mismo. Anda, ponte guapa que yo voy a ocuparme de lo del baile. Bueno, espero que ya no te digas, ¿verdad? ¿Por qué? Todo ha variado. Pedro no piensa más que en distraerte y a ver los viajes que ha preparado, precisamente los que tú querías hacer. Por lo visto no me has entendido. Roma, París. Sola, sola, independiente, libre, haciéndome la ilusión de vivir otra vida. Pues mira, sabes lo que te digo, que hagas lo que quieras. El caso es que seas muy dichosa. Aprovecha mi viaje para casarte con Teresa. Va, ya me casaré cuando haya pasado todo. ¿Qué entiendes tú por todo? No, no, verás, quiero decir, cuando haya pasado todo, estés tranquila, feliz, sin ganas de imprevistos. Vamos, cuando me haya resignado a ser vieja. Es como esos papás cuidadosos que no dejan que su niño juegue con el elefantito de goma hasta que tiene 20 años. Yo te voy a dejar jugar con mi regalo desde ahora mismo. Vete, vete, verás, ahora mismo vuelvo. Espero que te gustarás, ¿sabes? Lo vi en la vitrina estas últimas semanas y... Dímelo, Ya lo verás, ya lo verás. Ponte muy guapa y nada de escribir cartas de adiós. Ahora mismo vuelvo. ¡Gracias! 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 Anda, vete a vestir. Podemos ir al baile. ¿No querrá Julián? No ha de querer. Ya verás cómo nos divertimos. ¿A ti no te gustan los bailes? ¿Los bailes de máscaras y contigo? Nada puede hacerme más ilusión. Anda, siéntate. ¿De qué te vas a vestir? No sé, no tengo nada. Como no sé aquel traje de griega que me hice de joven. ¿Y que nunca estrenaste? Por vuestros celos. No, por los de Julián. Yo no he tenido nunca celos. Porque tú nunca me has hecho dudar de ti. Pedro. Pedro, tienes que perdonarme. Estos últimos tiempos he estado nerviosa y desagradable. Es que no me sentía bien, ¿sabes? Creía, creía que estaba mala de verdad. Pues ya ves que no era nada. Ligeras molestias que pasarán pronto. Sí, desde que lo sé parece que estoy mejor. Tus dolores han desaparecido. pero estoy cansada. Anda, échate un poco aquí. Descansa, descansa antes de vestirte. Qué feliz soy así contigo. Oye, estaba pensando en nuestro viaje y quizá te divirtiese más hacerlo sola, por lo menos al principio. No, 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 yo no me quiero separar de ti. No, ¿no quieres descansar de mí una temporadita? No, siempre me sabe a poco tu presencia. No concibo mayor felicidad que la de este momento. ¿Por qué no hacemos el viaje juntos? Repetiremos nuestro viaje de novios. Iremos a los mismos sitios y a los mismos hoteles. Será como si le hubiéramos dado marcha atrás a la vida. Bueno, como quieras, pero ya para eso podemos rehacer todo el camino. ¿Qué quieres decir? Empezar el día que te conocí. ¿Lo recuerdas? Sí. Yo iba con Julián que estaba loco de amor por mí y me exhibía con una mezcla de orgullo y de celos graciosísima. Lo recuerdo, sí. Yo era bastante monilla. Eras divina, como luego lo fuiste y casi tanto como ahora. Cuando te vi, ¿te acuerdas de la primera vez? Sí, lo recuerdo. Le pregunté a Julián ¿Quién es ese muchacho tan simpático? Y él se puso furioso y no quiso presentarnos. Al día siguiente le dije yo oye, ¿por qué no me presentaste esa amiguita tuya? Le tuve que dar diez lagartijas para que lo hiciera. Me vendió por diez lagartijas. Bueno, eran enanas, ¿eh? Que son muy raras. luego el pobre se fue a Filipinas. Yo creo que por su culpa perdimos las colonias. Era tan distraído y además como se pasaba todo el tiempo pensando en ti. Y tú mientras tanto, ¿eh? ¿Lo recuerdas? ¿Qué se habrá hecho de aquel cochecito Simón con aquel cochero tan viejecito y tan simpático? Aún recuerdo el olor del interior del coche. Era horrible pero a mí me embriagaba. Mañana buscaré un coche como aquel para que nos dé un paseo lentamente al atardecer por el retiro. El cochero creerá que somos una pareja clandestina. Mejor. Si sabe que estamos casados y que tenemos una hija ya también no comprenderá nada. Iremos a las verbenas y nos subiremos a los caballitos, ¿verdad? Sí. Cuando yo estaba abajo y tú arriba no podíamos hablar. Es que te empeñabas en subirte a los cerditos que eran muy bajos y además había tanto ruido. No, y que lo que te quería decir te lo decía mejor en el portal a la vuelta al despedirme. ¿Qué haces? Se te han humedecido los ojos. Y a ti también. Somos tontos. Es la felicidad. Si quieres podemos rehacer todo el camino desde el principio. París. Aquel hotel frente al Sena estábamos borrachos de barrio latino. Éramos algo pedantes. Despreciábamos los bulevares. Íbamos a los cafés de Montparnasse. Volveremos a ir ahora. Sí, pero ahora con más seguridad de poder pagar la cuenta. ¿Te acuerdas que apuros cuando no llegaba el giro? Sí, y cuando llegó nos fuimos a Florencia y a Venecia, a Siena, a Roma. Ahora volveremos a ir, pero será un viaje más aprovechado. Entonces no veíamos más que la estación y el hotel. ¿Te acuerdas los apuros al volver para contar lo que habíamos visto? Yo no había dejado de presenciar la cosa más preciosa del mundo. ¿Y cuánto cuánto nos durará el viaje? Pues unos dos meses. Eso, dos meses. Y luego volver a casa para el descanso. Coincidirá con las vacaciones de Carmen y así podré verla antes. ¿Antes de qué? Antes de que se vuelva a ir. ¿Y qué hacemos con Julián durante el viaje? Esa es otra. Cualquiera le convence ahora para que se vuelva a Filipina. esta vez como tiene novia nos dejará en paz. A lo mejor a la vuelta le encontramos casado. Pero aún estás así, mujer. Anda, vete a vestir. ¿No te he dicho Pedro que vamos al baile? Sí, me he visto en un minuto. Yo también me voy a poner hermosísimo con mi collar de esmeraldas y mi gran pluma a la cabeza. A propósito. Toma. Este es mi regalo de boda que te entrego con casi treinta años de retraso. Pero, pero Julián, es demasiado. No puedo, es demasiado. Nada es bastante para ti. Julián. No es solo el regalo por tu boda con Pedro. Es también el regalo de la boda que debieras haber celebrado conmigo y el regalo por el nacimiento de tu hija que debía haber sido nuestra y el regalo que compensa treinta años dando la lata en esta casa con mi amor y mis celos. Porque yo he de confesártelo. He tenido siempre celos de ti. he tenido siempre miedo de que nos abandonaras por otro, que te fueras lejos de aquí. No hubiéramos podido resistir tu ausencia ni Pedro ni yo. es preciosa la estrenar esta noche me la voy a poner con aquel traje de griega que tanto te indignaba antes. me permites que me la ponga esta noche póntela así por una sola vez póntela estarás preciosa aquí te esperamos no tardes un minuto un minuto gracias por vuestro amor gracias. 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 ¿Qué dice la niña? ¿Quieres que no la llamemos niña? ¿Por qué? Porque si a la madre la llamamos niña, a la nieta la tendríamos que llamar la niña. Y van a creer que somos tontos. ¿Qué dice la niña? Pues lo de siempre. Festejos, comidas, el fastidio de tener que llevar una embajada y el tener que contar la fiesta de toros a una serie de extranjeros que lo ignoran todo y a los que hay que explicar la utilidad de la suerte de banderillas, que es algo que nunca ha sabido aclarar nadie. ¿No habla de venir? Sí. A fin de mes, a recoger Adela. Claro, y llevársela y dejarnos solos otra vez. Pues yo no quiero que se la lleven. Sí, además, el extranjero no es para niñas solteras. Nosotros la educaremos mejor que la educarán ellos. Sí, pero piensa que ya es mayor y nosotros no somos los más indicados para cuidar de una niña recién puesta de largo. Además, Adela tiene ya a sus amigos de otra generación que nos consideran como unos carcamales. Es que tú eres un carcamal. Tú, en cambio, estás en la flor de la primavera. Pues yo no quiero que se vaya Adelita. Ni yo, pero se irá. Se van todas. Se nos van todas. Es nuestro sino. Pero a esta, por lo menos, podremos verla de vez en cuando. Sí. No se parece. No digas eso. Adelita es igual que su abuela. A veces me asusta. Físicamente puede, pero el carácter... ¡Oh! ¿Dónde vas a comparar? Adelita no tiene el gusto a la vida que tenía su abuela. Su inquietud, sus ganas de ver cosas, de correr... Eso es precisamente lo que le reprochabas a la otra. La otra era nuestra esposa y esta es nuestra nieta. Pues esta también se irá. Lucharé hasta el final. Tendrán que pasar por encima de tu cadáver. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Si te hubieras casado con Teresa, ahora no estarías tan solo. Hubiese sido una traición. Una deserción. Y además... Y además... Fíjate cómo queda el cien pies cojo de la India. Fíjate bien. A ver... Mira. Sí, está bien. Pero tiene una expresión triste, ¿verdad? ¿Y cómo quieres que esté un cien pies cuando está cojo? ¿Y además qué? Además que con Teresa no hubiese podido recordar a quien tú sabes todo el tiempo. Y no hubiera podido soportar la idea de saberte aquí solo sin poder hablar con nadie de ella. Ahora, siguiendo juntos tú y yo, no se nos ha ido del todo. Para mí hubiera sido muy difícil la vida. Pero tú has sacrificado tu destino. No. He sacrificado la anécdota, lo cotidiano, la realidad. Y nada de eso se puede comparar a lo que hemos conservado. A esta atmósfera en la que parece estar aún su respiración y el eco de sus últimas palabras. Y este recuerdo constante que preside esta estancia, aun cuando no hablemos de ella. Sobre todo cuando callamos durante el trabajo. Sí. No debíamos haber cambiado el adorno de esta habitación. Por la chica había que hacerlo. Vienen sus amigos y les gusta tener un salón sin tanto horror como teníamos antes. Sí. Feo, era feo. Pero entre aquellos muebles y aquellos maceteros fuimos felices. ¿Cómo hubiese sido de vieja? Adelita no hubiera envejecido nunca. Es verdad. En ella no se podía adivinar, como en otras personas, cómo hubiese sido de vieja. Solo cedió en el último momento. Al irse. Pero hasta entonces su presencia era fuerte. Positiva. Es Adelita. Siempre espero el milagro. Hola, preciosos. Ya he cumplido. ¿Con quién? Seis años y un día. Se acabó el colegio. Se hace letra de cuda y que el tajo pasa por Toledo. Ay, me voy a quitar esta ropa y se la voy a dar al primer pobre que pase por la calle. Pues no le darán limosna si se viste con ella. Oye, ¿qué es eso de que se acabó el colegio? Pues que hoy era el último día de curso y al revelarle al tribunal que 5 por 5 son 25 y que el Sena suele pasar por París, me han dado la absoluta y ya estoy lista para el matrimonio. Pues ven que te felicito. Vamos a ver. ¿Qué río pasa por Londres? El Ebro. Pero allí le llaman el Támesis. ¿Y por Madrid? El Canalillo. Ah, ¿tú no has oído hablar del Manzanares? Sí, pero mal. Oye, ¿qué llevas ahí? Es un regalo para vosotros. Me he hablado del profesor de Historia Natural, que es uno de vuestros admiradores. También le gustan los insectos. O por lo menos su abrigo parece que está lleno de bichos. Se trae a Cadeja, que tú lo vas a estropear con esas malos que tienes. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Uy, mira. Hombre. Gracias. Preciosa. Mira. Se los daré al profesor de vuestra parte. ¿Por qué nos ocurre? Pero sí. Pero sí es la mosca alpina. ¿Tú crees que es la misma? Hombre. Las tiramos al patio, pero en su caja. Luego la vendió la portera. Mira que sí es la misma. Pues si no es la misma, se parece mucho. Tiene un aire de familia. Claro que las moscas se asemejan bastante entre sí. ¿Ha habido carta? Sí. Una de tu madre diciendo que viene a fin de mes. Para llevarte con ella. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres que haga? Chará, lo que quiera su madre. ¿Y no dice nada de mi encargo? No. ¿Y no ha habido carta para mí? No. Mírate los bolsillos. No hay nada. Toma, la estabas esperando, ¿verdad? Pues claro que la estaba esperando. Pues claro. Pues claro. No tienes edad de recibir correspondencia. Y menos con letra de hombre. Tengo exactamente la edad de recibir correspondencia con letra de hombre. Pero preferiría que no fuera de este hombre. ¿De quién es? De mi hermano. ¿No has visto el sobre? De nada. Ah, es verdad. No me había fijado. Me he colado. No es la primera vez. ¿Te acuerdas de otra carta? Calla, pobrecilla. Se la robé al día siguiente. Y resultó que era de una agencia de viajes. ¿Qué dice tu hermano? Nada. No puede enviarme el recado que le hice. ¿Y qué era? Le pedí que me comprase allí la cucaracha de Asia Menor. Pero dice que no se atreven a pedírsela al ministro de Asuntos Exteriores ni a nadie oficial. Denme que se enfaden y rompan relaciones con España. Te lo agradecemos igual que si la hubiésemos recibido. Sí, es una atención. Os la pensaba enviar con unas orquídeas. Bueno, y ahora me voy que se acerca la hora del baile. ¿Qué baile? Ya lo sabes, el de los de Mondeja. ¿Un baile de mascaras? De disfraces. Tú lo puedes ir. ¿Y por qué no? Porque son bailes para personas mayores. Tienes razón. Tú te quedas en casa contando insectos. Y al baile nos vamos tú y yo con el presidente de la Real Academia y con alguna antigua dama de la Reina Madre. Podéis leír lo que queráis, pero las niñas sin experiencia de la vida no deben ir a los bailes. ¿Y tú qué sabes cómo somos las niñas de hoy? ¿Te crees que somos unas pazguatas? Pues si que nos habéis dejado la vida como para que podamos serlo. Tienes razón. Oye, ¿de qué vas a ir vestida? Aún no lo sé. Me vine a buscar los Piedra Cerrada. ¿Los Piedra Cerrada de más? Pero, Julián, que qué mal ves en ellos. Julián, los de Piedra Cerrada de ahora son los nietos de los de antes. ¿Comprendes? Los que no te gustaban ya se murieron. Y los que vinieron después también se murieron. Y estos son los otros. La tercera generación. ¿Y nunca me dijiste qué es lo que le reprochabas a aquellos Piedra Cerrada? Pues el que ella se pintaba como un coche. ¿Y eso era todo? Y que cuando la moda de la falda corta, ella que ya era un carcamal, se seguía pintando como un coche y llevaba la falda más corta que nadie. Y se le veía en las ruedas. Yo en las ruedas. Anda, anda, vete a vestir y a ponerte más guapa que nadie. Que el tiempo que te queda de estar entre nosotros, quiero que lo pases muy bien. ¿Te dice algo tu hermano de venir a buscarte? Sí, lo que ya sabéis. Que viene dentro de un mes y que nos iremos pronto. Pues yo digo... Que tú no dices nada. Y tú, anda, vete a vestir. Oye, ¿de qué te vas a disfrazar? No sé. Probablemente iré de antigua. Ah, de dama de la edad media con cucurucho y... No, de antigua. Con un traje de la abuelita. ¿Qué? Pedro. Y a eso le llamas tú ir de antigua, ¿eh? Si cae bajo tus ojos una tunica griega, lo único que te pido es que no te la pongas. ¿Una blanca? Sí, blanca. No es un disfraz para una muchacha. Gracias, Julián. No sé por qué me parece que has metido la pata. Tienes razón. Pero es que temo que cuanto más seductora vaya a los bailes, antes nos la quitarán. Prefiero que nos la quite alguno de aquí que no sus padres, que se la llevarán al fin del mundo. Estoy harto de que se las lleven siempre. Adelita debía quedarse con nosotros hasta que seamos viejos de verdad. Ah, es que tú no te encuentras bastante viejo. Cuando me miro al espejo, sí. Y cuando te veo a ti, también. Pero aparte de ese efecto óptico, estoy bueno y no me duele nada. Luego no estoy viejo. Podría hacer toda clase de esfuerzos. Te diré. Sí, ya. Ya sé que no podría llevar el piano de un lado para otro. Pero también de jóvenes y para las mudanzas llamábamos a los mozos de cueda. Dígame. Sí, soy yo, Adela. Adelita. ¡Qué atrocidad! Pero si estaba buena esta mañana. ¿Y qué dice el médico? Bueno, ¿y no crees que estará mejor para esa hora? Bueno, no sé, a estas horas. No sé, telefonaría Mercedes Albert. ¿Que está en San Sebastián? Bueno, sí que estamos buenos. Nada, hombre, no te preocupes. Que se mejore tu madre. Adiós. Se escachifo yo el baile. Bonita palabra. Es cachifo yo. Escrita con letra de pico. Debe estar preciosa. ¿Y qué? ¿Se ha puesto mala la piedra cerrada? Sí, malísima. ¿Y no saben lo que es? ¿Todavía no ha llegado el médico? Esa gente siempre tan inoportuna e insoportable. Mercedes Albert me podía haber llevado, pero está en San Sebastián. ¿Y eso te escachifo ya mucho? En el fondo me es igual un baile más o menos. ¡No digas eso! El ir al baile te debe enloquecer. ¿Pero a qué viene eso? Y el viajar sola y el correr mundo y el recibir cartas y el darnos unos sustos tremendos y el tener siempre un enamorado en el fondo de tu bolso. Hombre, cálmate, hombre, cálmate. Si eso se te pasará enseguida, te tomas una aspirina y mañana nueve. Pero, Julián, ¿qué ha sido ese pronto? Que no quiero que tengas esa actitud ante la vida. Vas a ir al baile y tú, hala, telefonea a Pepe Mondejar. ¿Le conocéis mucho? Sí, muchísimo. Le llamaré para que mande a buscarte con alguien. Oye, ¿y por qué no me lleváis vosotros? Nosotros. ¿Tú quieres decir que entremos nosotros contigo en el baile? Claro, entraré de vuestro brazo. De ese modo sí que me hace ilusión ir. Bonita entrada, con dos viejos. No lo soy. Soy los dos muy guapos y tenéis muy buena facha. Y yo, desde luego, voy mucho más contenta con vosotros que con un niñato cualquiera. Oye, Julián. Vamos, no perdáis tiempo. Pues mira, yo me voy a vestir. ¿Dónde y cómo estará mi casa? Si me llegan a mí a decir hace un rato que yo iba a ir a un baile de máscaras... Oye, ¿y si te acompañamos solo hasta la puerta? No, no, de ninguna manera. Si no entras conmigo, no voy. Oye, es esto. Entonces, ¿te hacemos falta? Me sois imprescindible. Sin vosotros estoy perdida. ¿Y yo qué creí? Que ya no éramos más que una especie de muebles. Pues yo confieso que a mí me divierte muchísimo la idea. Sobre todo, yendo con Adelita. Hala, pues daros prisa. Daros prisa que nos vamos a divertir como nunca. Yo ya me estoy divirtiendo. Ahora veremos cómo me está a mí la ropa de noche. Oye, tú debías ir disfrazado. No te preocupes, hijo. Ya se encargará mi frac, que es de hace 30 años, de que vaya disfrazado. Anda, rápido. Yo no tengo más que echarme el traje. Vamos enseguida. Vamos. Anda, sube. Sí, ya voy, hombre. Sí, ya voy. Dígame. Ah, hola, Mercedes. Me habían dicho que estabas en San Sebastián. Ah, claro, has vuelto para el baile. Pues yo iba a ir con los piedra cerrada, pero resulta que la madre se ha puesto mala y no pueden ir. Ya, ya, bueno. Bueno, bueno, entonces, ¿qué? ¿Cuándo estarás? ¿Te falta mucho? Media hora. ¡Ablita! ¿Y ya voy, abuelo? Oye, oye, mira, vete sin mí, ¿eh? Yo ya tengo quien me acompañe. No, no es un niño, son dos. Sí, voy a ir a ese baile con dos niños. No, no les conoces. Uy, os vais a morir todas de envidia cuando me veáis entrar con ellos. No te preocupes, sí, ya te los presentaré. Adiós, guapa. Oye, monina, ¿quieres ponerme este pasador? Que no sé si es que he engordado o es que ha adelgazado la camisa, pero no, no acierto. Eh, ya estás perfecto. Y ahora me toca vestirme a mí. Adelita, Adelita, hija. ¿Y quieres hacerme el lazo de la corbata que nunca he sabido? No, no aprietes mucho para que puedas respirar, ¿eh? Ah, ya estás guapísimo. Y eres un ángel. Ahora, me voy a vestir. Oye, oye. Verás, verás cómo se me nota que yo soy más joven que Pedro. A él no se le pueden decir estas cosas porque le afectan mucho. Pero la realidad es que yo estoy más joven que él, ¿no te parece? Sí, sí. Estáis los dos en la flor de la edad. Me voy a vestir. Oye, ¿quieres hacerme el lazo de la corbata? Que todavía no he aprendido a hacerlo. Trae. Ah, ya está. Vale. A ver, ponte tu fran. ¿Cómo estoy? Guapísimo. ¿Verdad que yo estoy más joven que Julián? No, no, no le digas nada a él porque parece que estas cosas no le importan. Pero le afectan muchísimo, ¿eh? Tú dile que es él el que está jovencísimo. Descuida que así lo haré. Bueno, y déjame que me vista. Bueno, una flor para ti. Toma. Toma. Ah, pues. Sí, pues. Ahí está. Y otra para mí. ¿Y de dónde las has sacado? Bueno, del balcón de la vecina, de al lado. ¿Y qué te dirá la vecina mañana? Eso ya veremos. Creerá que es cosa de chicos. Oye, pues mira. Date, date, date una vuelta que te vea bien. Con garbo, ¿eh, hijo? Con garbo. Ah, poco garbo es ese, pero ¿qué le vas a hacer? Mira, nunca hubiera imaginado yo que resultaras así vestido de gala, ¿eh? Pues tú, tú tampoco estás muy usado, ¿eh? No, te sienta bien el fra, ¿eh? Es verdad, es verdad. Oye, ¿qué? ¿Se llevarán ahora cortos o largos? Uy, vete tú a saber. Cada cuatro o cinco años se llevan cortos o largos. Con un poco de suerte uno de los dos irá con la moda. He tenido una idea. Sí. Una idea estupenda. Pues apúntala que no se te olvide. Sí, sí, sí. Se me va a olvidar. Ya verás, ya. Anda, anda. Ya voy yo, ya voy yo. Ya voy yo. Diga. Sí. Ah, los condes de piedra cerrada. Vaya. Vaya, que no ha sido nada. Muy bien. Pues muy bien. No, ¿cómo dice? No, no, no es necesario que se molesten. No, no, no. No, no, sí. Sí, la señorita. Que no, que no es preciso que vengan. La señorita ya ha salgado para ir al baile con otras personas. Sí. Sí. No, no, no se molesten. Va con unos señores. Sí, se va al baile. Ya les verán allí. No, 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 va con sus abuelos. No, con sus dos abuelos. Pero, hombre, ¿quién quiere usted que sean? Pues sus abuelos. Que no, hombre, que no es su abuelo y su abuela, sino sus dos abuelos. O es que no puede tener dos abuelos. Pues todo el mundo tiene dos abuelos, por lo menos. Sí. Bueno. Sí. Yo. Una criada. Una criada con voz de hombre. Eso es todo. O es que tampoco puede haber criadas con voz de hombre. Sí, hijo, sí. Como dicen ustedes ahora, soy una de esas criadas machotas que lo rompen todo. Yo, pero soy una criada. Bueno. Sí, ya se lo diremos. Mejor dicho, ya se lo diré. Sí. Adiós, señor conde. Servidora de usted. Pero, ¿qué porquería es esa? Aquí. ¿Quién era? Bueno, una equivocación. Oye, se ha recibido un telegrama. Era para Adelita. Estaba abierto encima de la mesa del vestíbulo. ¿Qué dice? Que coja el avión del jueves. Hay una fiesta en la embajada y quieren presentarla en ella. Lo has abierto tú. No, yo no. Pero no se lo des. No, no podemos evitarlo. Entonces, este es el último día que pasa con nosotros. El último. Por eso debemos darle solemnidad. ¿Qué quieres decir? Por de pronto, hacer que esta noche se parezca a otra de otros tiempos. Oye, ¿cuál es la idea de que hablabas antes? Esta. La pulsera que le regalaste a Adela. ¿Se la vas a dar? No. Se la vas a regalar tú, como la otra vez. Yo. A ella le dará la misma alegría y dirá cosas parecidas. Y será como si se repitiera aquel momento. Ya. ¿Tú crees que le gustará a Adela? Tiene una montura antigua, ¿verdad? Calla, hombre, calla. Las mujeres les perdonan todo a los brillantes. Sí, pero en este ambiente moderno no será lo mismo. El gusto ha variado. Por eso Adelita es diferente de Adela. Vente conmigo. ¿De dónde vas? Al trastero. A recomponer el ambiente. Hombre, muy buena idea. Anda, muy buena idea. Qué feo hace. Pero era así. ¿Verdad? Yo temo que todo esto ella lo encuentre horrible. Mañana lo quitamos. Que lo quite ella. Pero esta noche no. La entrega de la pulsera en este ambiente encajará mejor. ¿Te acuerdas de aquel día, Pedro? Que sí me acuerdo. Toda aquella escena la tengo presente en la memoria. Como si acabara de ocurrir. Tú estabas aquí. Y yo ahí. Y ella se fue por las escaleras. Después de besarnos. Y darnos las gracias. En la misma escalera se volvió. Y nos dijo. Gracias por vuestro amor. Gracias. Y nos quedamos los dos. Mucho tiempo esperándola. Hasta que nos entró una congoja. Si no hubiese sido por aquella enfermedad, por aquella maldita enfermedad, la hubiéramos esperado sin llorar como ahora. A veces, como te digo, me parece que todo ha sido una pesadilla. Y que de pronto voy a despertar a la realidad. Y que no va a ser la nieta la que va a aparecer, sino Adela. Y que todo este tiempo, todos estos años que han pasado, han sido como un sueño. Y que no es ahora, cuando estamos aquí en pie, esperándola, sino entonces. Y que no hay ninguna enfermedad, ningún peligro. Y que va a aparecer. ¿Estáis listos? ¿Escuchas? Aquí estoy. ¿Os gusta? Es precioso, ¿verdad? Precioso. ¿Qué? La pulsera. Mira. Esta pulsera es para ti. Ay, es divina. La conozco. Es la de la abuelita. No. No digas nada, por Dios. No digas nada. Esta pulsera es un regalo que quería dar hace mucho tiempo. Es un regalo de boda. No solamente de tu boda, sino de la mía. Porque yo me hubiese casado contigo. Por Dios, Julián, no divagues. Regálale la pulsera y nada más. Sí, sí. Es verdad. En todo caso, es un regalo que te hago con todo el corazón. Ven, que te la vamos a poner. Anda. Espera. Ya está. Ya está. Y te la pongo. Pero, ¿cómo sois de desordenados? No. ¿Qué hemos hecho? Os habéis dejado una colilla encendida sobre esa mesita y la habéis quemado. Yo no he sido. Yo mucho menos. Habrá sido una visita. Una visita de otra época. ¿Te acuerdas, Julián? No es la primera vez que nos regañan por esa colilla. Qué maravillosa pulsera. Qué maravillosa pulsera. Y qué guapos estáis los dos. ¿Me prometéis bailar conmigo toda la noche? No. Te prometemos bailar contigo un baile cada uno. Y luego te dejaremos que bailes con todos los muchachos que te gusten. Nadie me gustará tanto como vosotros. Pedro, ¿tú te acordarás de cómo se baila? Sí, hombre, yo sí. Yo bailaba muy bien. El que no se acordará eres tú, que bailabas como un pez. ¿Qué? ¿Yo bailaba como un pez? Hombre, ¿quieres ver cómo sé bailar? Si queréis nos quedamos aquí los tres solos bailando toda la noche. Voy a poner la radio. Mejor dicho, el gramófono. No. No, no, no. No, nos vamos. Yo quiero que te encuentres con la realidad. Nosotros ya no lo somos casi. No digáis bobadas. Estáis guapísimos. Y yo me encuentro mucho mejor con vosotros que con esas gentes que decís que son de mi edad. Iremos al baile cuando queráis. Yo no tengo ninguna prisa. Pero tengo que daros una noticia que os va a fastidiar. Te vas. Leíste el telegrama. ¿Qué te marchas? He leído el telegrama y me quedo. Mañana escribiré a mamá. No me voy ni ahora y nunca. Me quedo con vosotros para siempre. Es verdad eso. ¿Lo dices en serio? Completamente en serio. Con nadie me encuentro mejor que con vosotros. Y esta casa me gusta. ¿Sabéis que está mejor con eso que le habéis puesto? No, no, no te burles. Mañana lo quitamos. No, no, no lo hagáis. A esta casa le faltaba algo y era eso. Un sabor de otro tiempo. Y no sé si es el disfraz, pero yo también me siento de otro tiempo. Adela. Adela. Eso. Ya no me llaméis Adelita. Ya no soy una niña. Llamadme Adela. ¿Me va mejor? Adela. No, no, no os pongáis tristes. Al baile hay que ir alegres. ¿Vamos a beber para emborracharnos un poquito? Sí, sí, sí. Sí, yo te ayudaré. Ves, hija, hija. Sí. Gracias. Toma. Perdona. Gracias, Julián. Gracias. Por mi amor. Por mi amor. Por el mío. ¿Quién es? ¿Quién es? Un señor con barba y otro con bigote. Y gracias. Gracias. ¿De qué? ¿Por qué? Gracias por vuestro amor. Gracias. Gracias por ver el día. Gracias. Gracias. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!